El día que les mataron las truchas. Al llegar a su pueblo natal, después de más de cinco décadas de ausencia, porque su familia vivió buscando nuevos horizontes cuando él tenía apenas nueve años, Gonzalo regresa con el saldo en un jornal de múltiples experiencias, buenas, malas y peores, que nos mataron indeneblemente. De todo inconsciente, aflorando recuerdos de los sucesos vividos cuando niño, tiernos, lúdicos, testigos, pero también algunos dramáticos o trágicos. Y todo ha cambiado. En su casa actual no deba de sorprender con lo limpio y ordenado. Te encontraste en ese mismo lugar hace más de cincuenta años que un poblacho aislado, atrasado, rústico y polvoriente. Estigmatizado como pueblo de matones, compartía esa fama con otros del rumbo. Sin carretera, luz ni agua potable, transcurría la vida en una aparente calma intertilidad. La pobreza, característica común de las amigas que lo habitaban, se aceptaba con cierto fatalismo. Todo sucedía de modo ineductable por obra y gracia de Dios. Algunos rasgos del carácter de las gentes se conformaban de acuerdo a los usos y costumbres transmitidos de generación en generación. Tal vez atenuados, velados en sus aspectos de sexo y de violencia por la creencia religiosa. A sus seis años de edad, recuerda Gonzalo, de algún modo ya entendía la forma de ser y reaccionar de los habitantes ante diferentes estímulos y situaciones. La enfermedad, el amor y la muerte se vivían y se agrontaban en general con naturalidad y desenfavos. Fue a esa edad cuando vivió un hecho que se grabó en su mente de manera inhorrable. Jugaba con amigos de su edad en el patio de su casa, cuando una vecina, cuyo nombre ha olvidado, que regresaba a comprar la carne para la comida, en voz alta, desde la calle, como se acostumbraba, le contó a Josefa, la madre de Gonzalo. Acaban de matar a Cásculo Chávez. ¿Cómo es posible? ¿Dónde? Allá en la esquina de la carnesería. Fue Martín el loco. Gonzalo y sus amiguitos, sin esperar a escuchar el resto de la conversación, suspendieron el vuelo y emprendieron la carrera hacia el lugar de los hechos, distante tres cuadras de la casa, donde una multitud se aglomeraba alrededor de algo que, por su edad y estatura, no alcanzaban a percibir claramente. Sin pensarlo un instante, olvidándose de sus amigos, Gonzalo se acercó y, como pudo, se escurrió de las piernas de los milones hasta quedar en cuclillas adelante de todos. A muy corta distancia de él pudo ver, tirado a media calle en un salto de sangre, el cuerpo de un hombre, vestido con camisa y calzón largo de manta blanco, con un seguidor rojo en la cintura, como sus abres a época. El hombre tenía el pecho y el latón ensangrentados. De una herida, en el costado izquierdo de Antoras, manaba a una sangre espesa. A un lado, en el suelo, un cuchillo de carnicero, socio de sangre y tierra. El impacto visual se tornó más violento cuando, un poco atrás de la víctima, llegó a la agresión, inmovilizado por los fuertes brazos de dos hombres. Gonzalo gritó que Martín, el otro, no mostraba señales de odio o arrepentimiento. Inexpresivo, con la mirada perdida, ausente, solo se apreciaban sus músculos en tensión, como si hubiera hecho un intento vano y se apareció de los brazos que lo tenían cometido, pero sin manifestación aparente de enoja. De repente, a un lado de donde Gonzalo estaba absorto, la gente se atrató para dejar avanzada a una mujer que existía, más que pedía que la dejaron pasar. —¡Es la chavita! —dijo un gorro a una señora a otra, que estaba junto a Gonzalo. —¿Y qué viene a ser eso? —invió la otra. —Pues no sabés que es la sobrina del castillo, ya que lo atendía. Al momento de llegar al sitio donde estaba el muerto, después de abrirse el paso a los tupones, la chavita se acercó al cuerpo tendido, gritando como si fuera un animal de vivo. —¿Qué haces todo lo que te hicieron, por el amor de Dios? Y llorando el toro estridente, picó una rodilla en el piso de tierra, tomó con delicadeza el torso del muerto y lo incorporó para levantarle la cabeza y apoyarla sobre su otra pierna. Luego, juntando sus mejillas a las del hombre, lloraba sin retarto, lanzando caridos que aturdían. Desde el momento en que rompió aquella mujer en la escena del homicidio, la mente infantil de Gonzalo no dejó de analizar a ese personaje. Se trataba de una mujer pobre, blanca, con el pelo largo y bien cuidado, recogido en un peinado sencillo. Vestía de una manera distinta a la que como niño estaba acostumbrada a ver a las pudorosas mujeres del pueblo. La falda le llegaba solo a las rodillas y por lo ajustado de la misma dejaba adivinar un cuerpo robusto pero bien formado. La blusa, con un amplio escote, mostraba gran parte de sus senos, turgentes y firmes. Era una mujer atractiva, bella, como no había visto otra antes en su totalidad. Por un momento, Gonzalo se olvidó del acuchillado, del asesino y aún de la compacta multitud que llevaba el seno. Sus desoblidados ojos solo acercaban a concentrar los pechos de la mujer pero. Al inclinarse, se mostraban rojuntos gracias a los pezones y las piernas blancas, torneadas, atrayentes, que por la posición adoptada para sostener el cuerpo del difunto se descubrían de un modo, hasta ahora Gonzalo lo entiende, pleno de involuntaria, sensual provocación. Perdía una noción del tiempo y del espacio. No recuerda cómo, a qué hora y de qué manera se disolvió aquella museo. Regresó a su casa a tu hogar, a tu río. Todavía ahora, al entrar a Gonzalo en su pueblo y evocar los diversos incidentes que marcaron su acontecimiento infantil, que rompen en su mente los acontecimientos del día que marcaron gástrof Chávez y su estado de ánimo sufre un inesperado desasosiego al invocar los truñentes, mórbidos pechos y las blancas, suaves, esculturales piernas de la chavita. Gracias. 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 Gracias.